José Luis Maldonado nos cuenta cómo la opinión de los internautas puede modificar la realización de proyectos cinematográficos millonarios. Hola Multiverso Wasp, ya hemos visto en esta sección cómo las nuevas tecnologías de la información han cambiado el modelo clásico de comunicación para los medios masivos. Esto porque el receptor se puede convertir en emisor y es algo que vemos en redes sociales o también en plataformas de video como YouTube. Pero es tanto el poderío de un usuario de las tics que incluso pueden modificar proyectos millonarios de Hollywood. Te preguntarás, ¿esto cómo es posible? Pues empecemos con los ejemplos. Seguramente has visto la película de Karate Kid. En esta película un chico es molestado por otros jóvenes. Este chico es Daniel San, quien conoce a un japonés, Miyagi, quien le enseña artes marciales y enfrentará a sus atacantes en un torneo de artes marciales. Bien, pues hace algunos años un usuario de YouTube creó un video con una teoría fundamentada donde explicaba por qué Daniel San era el verdadero villano de la historia. Ya que afirmaba que Daniel era el verdadero bully porque constantemente provocaba a los chicos e iniciaba todas las peleas. Fue tanta la fama de esta teoría que incluso en la actual serie Cobra Kai se toma como punto central. Ya que Johnny Lawrence, el antagonista de Karate Kid, es el protagonista de esta serie y vemos su punto de vista. Otro gran ejemplo sucede con la Liga de la Justicia del año 2017. Ya que a poco tiempo de concluir la producción se sacó del proyecto al director Zack Snyder y se incluyó al director George Whedon, quien prácticamente rodó nuevas escenas y cambió por completo el tono de la película entregándonos un producto de baja calidad. En consecuencia, los fans crearon el hashtag ReleaseTheSnyderCut para pedir que se mostrara el corte original del director, la cual se estrenó el año pasado en la plataforma HBO Max y tuvo un éxito apabullante a nivel mundial. Sonic es una película que sufrió cambios en el diseño de su personaje, ya que a los fans no les gustó al ver el diseño original en el tráiler e hicieron presión a través de redes sociales. Y en consecuencia fue un éxito esa película. Y ni hablar de Spider-Man No Way Home, que a pesar de que la película ya se estaba filmando, se cambió por completo su historia y esto a favor de teorías que estaban haciendo los fans en internet y también, aunque no lo creas, gracias a memes que estaban haciendo los fans. Sin duda alguna, estamos ante una época muy peculiar donde la opinión de los fans pesa mucho a través de las tecnologías de la información para la industria del cine, para la industria blockbuster. Un consejo que te doy es que sí, tenemos libertad de opinión, pero si vas a opinar en redes, hay que opinar con responsabilidad.